Bienvenidos a Feriamente Calculado. En esta ocasión vamos a analizar cómo hizo Legatum para ganar una partida a través de solamente avance dividido y les vamos a explicar qué condiciones se tienen que dar para que esto suceda. En primer lugar es asegurarnos de que la persona que va a hacer avance dividido pueda ganar. En este caso tenemos un trándul frente a un Zion que lo va a hacer en todo momento la partida gracias a su definitiva que le va a estar robando estadísticas y además porque se va a armar la hidra voraz entonces se va a curar el poco daño que el Zion haga y va a poder ignorarlo para destruir todas las torres. Otro factor importante es que Legatum va a seleccionar trándul luego de ver la selección de Zion por parte de Isurus. En segundo lugar Legatum debía asegurarse de que Trándul pueda pasar un buen juego temprano. La manera de ayudarlos a través de presión o por ejemplo colocar centinelas porque como vamos a ver en esta jugada trándul en uno versus uno al Zion siempre le va a ganar y hasta le va a terminar forzando el destello. En tercer lugar es muy importante que el equipo que va a hacer avance dividido no quede muy atrás en oro porque si no el equipo rival va a poder hacer dives debajo de la torre de manera muy fácil y el que está haciendo avance dividido no va a tener nada de tiempo para destruir torres. En esta gráfica de oro el que está en rojo es Legatum y vamos a ver que lo máximo que estuvo en desventaja que es en este momento fueron 2000 de oro y la verdad que no es mucho porque luego cuando ya sacaron la primera bonificación de Baron van a estar arriba en oro en todo lo que queda la partida. Cuarto punto pero también muy importante es armar una composición alrededor del trándul porque cuando él está haciendo avance dividido el resto del equipo va a tener que limpiar la oleada de subitos por esto es que seleccionaron Tristana y Olaf que tienen muy buen daño en área entonces van a poder limpiar los subitos de manera muy rápida. Otro punto importante es que puedan desenganchar las peleas. La definitiva de Tresh va a poder ralentizar al resto del equipo y por otro lado la Tristana con su definitiva va a poder empujarlos y así ganar el tiempo que el trándul necesita para derribar torres. Bueno ustedes pueden estar diciendo mucho blablá, poca acción así que ahora vamos a mostrarles cómo aplicó esto Legatum. Isurus se encuentra empujando como equipo como lo veníamos diciendo. Entonces Kirito va a tomar una muy buena decisión de ir detrás del equipo de Isurus para tratar de romper la oleada de subitos y lo va a conseguir. Entonces le va a dar mucho tiempo al trándul. El equipo de Isurus va a tener que retroceder porque si no, Elior va a terminar destruyendo toda la base. Como lo estamos viendo, no le va a importar nada, golpe tras golpe. Va a llegar el Sion y lo va a terminar ignorando y acá es cuando Isurus va a tomar una muy mala decisión. Va a enviar al tirador Varus a ayudar, entonces van a quedar en desventaja en el resto del mapa. Obviamente Legatum tiene que aprovechar esto para ir a la bonificación de Varun. Elior continúa una y otra vez tirando torres, el resto del equipo se mueve hacia el sector de Varun, entonces lo van a derretir y se van a llevar esta bonificación. La verdad que Legatum jugó muy bien esta partida, se apegó a todo momento a su condición de victoria de avance dividido y en ningún momento pensó en hacer peleas en equipo. Si quieren ver más de estas jugadas, pueden hacerlo todos los fines de semana al mediodía en la CLS. Esto fue Friamente Calculado.